Música Que barbaridad, se llevan a pura y no vuelve más, se llevan a pura y no vuelve más, ay hombre, y no vuelve más, ay hombre, y no vuelve más Música Tantico aclamaba, yo la bellecía, Tantico aclamaba, yo la bellecía, se llevan a pura y no vuelve más, ay hombre, y no vuelve más, ay hombre, y no vuelve más Música 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 ¡Qué lindo! ¡Ablodía! ¡Y a Viva! ¡Ahí! ¡Apriega! ¡Apriegao, compadre! ¡Apriegao! 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 ¡Ahí! ¡Es el provincio! ¡Sí! ¡No huyas, cobarde! ¡Apriegao! Mira que sorpresa, ay felicidad, mira que sorpresa, se llevan a Pura, para la fortaleza, se llevan a Pura, para la fortaleza, ay hombre, para la fortaleza, ay hombre, para la fortaleza. ¡Libra, miren! ¡Róncela! ¡Ay que coja! ¡Libra, miren! ¡Push it up! ¡Suscríbete al canal!